Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en Madrid, España, muy emocionado porque el día de hoy es el concierto de Rogers Waters. Rogers Waters es uno de los cofundadores de la mítica banda Pink Floyd y este es su último tour, uno de sus últimos conciertos, así que esto hace que sea un concierto inolvidable. La primera vez que los vi fue más o menos en 2004 y en Lima, fue un concierto espectacular y me pareció una buena idea registrar toda esta experiencia. Pink Floyd, para los que no saben, es una de las bandas más importantes de la música británica y del mundo. Les voy a dejar aquí el link del video que hice en las ruinas de Pompeya, en donde Pink Floyd tocó su mítico concierto el año 1972. Black Floyd, para los que no saben, no sabéis, álburs selecc indifferent藏 al mundo de Argentina. Black Floyd, para el camión de Tox Cristo ya es un parque de compañeros de laiedad que 아파ta no habit pastmacигрó en task nutritiva. Black Floyd, para los que no saben, antes j lockerterías de aparece un camino a través del mundo primero de las bandas más importantes de los corazones, Black Floyd, para los que no saben. Black Floyd, por ejemplo, el señor Scott II, enlace de la ciudad, ¡Gracias! 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 Bueno amigos, el concierto fue increíble, fue una locura, fue espectacular Quería compartírselo con ustedes, si les gustó el video ponganle like y compartan Nos vemos